Hola a todos, vamos a ver cómo podemos ayudar a un niño con una discapacidad intelectual o necesidades educativas especiales a través de la inteligencia artificial. En este caso he hecho un hilo conductor que va a ser las letras, vamos a hacer que sea la vocal, pero podríamos utilizar sentimientos, podríamos trabajar formas geométricas u otros posibles temas. Para ello vamos a entrar en Machine Learning for Kids y entramos desde el enlace que nos ofrece Google. Bien, una vez que estamos dentro vamos a ir a los proyectos y vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso lo vamos a llamar la vocal A. ¿Y qué vamos a reconocer? Vamos a hacer que sean imágenes, porque luego vamos a hacer este programa que conecta con Scratch para que pueda dar sentido a lo que se va a trabajar. Vamos a hacer imágenes, podemos hacer texto, números o sonidos, pero vamos a hacer imágenes que es una cosa sencilla que podremos utilizar dentro del aula. Creamos. Ya tenemos nuestro primer proyecto. Entramos. Y lo que tenemos que hacer es primero entrenar, es decir, poner muchos tipos de la vocal A, en este caso. Como os digo, podríamos hacerlo de otras letras u otros objetos, incluso de emoticonos, para reconocer sentimientos. Luego tenemos que hacer que aprenda, vamos a probar cómo funciona, si está haciendo bien el reconocimiento. Y luego iríamos a Scratch y lo conectaríamos a esta inteligencia artificial en el que el gato mismamente puede preguntar que qué letra es, que le escriba la letra A y si acierta, pues hace unas cosas. Le puede poner un vídeo, le puede enviar a cualquier gusto, cosas que le gusten para motivarle. O si falla, pues tendría que volver a empezar. Para ello, entrenamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues añadir una etiqueta y vamos a poner que es la letra A. Agregamos. Y aquí lo que vamos a hacer, podemos hacer, meter, insertar, perdón, enlaces, hacerlo con webcam, en este caso no sería necesario, pero igual sí que sería bueno para hacer sentimientos faciales. Y lo que vamos a utilizar aquí va a ser el dibujo. Y vamos a hacer A, A es, perdón, de muchos tipos. Vamos agregando. Ponemos mayúsculas, minúsculas, A es entrelazadas. Cuantas más letras, más ejemplos se ponga, pues más fácil será que reconozca el tipo de letra que haga el alumno. Y otra, pues vamos a poner una redondita. Vale. Ahora tenemos que decirle otra etiqueta en la que sean otro tipo de letras. Otras letras. Y como estábamos trabajando en este caso, por ejemplo, las vocales, pues voy a poner las otras vocales para ver si tenemos suerte. Y las reconoce como tal. Hacemos una O más grande. Bien, en este caso ya tendríamos un pequeño entrenamiento, podríamos hacer otras cosas. Volvemos al proyecto. Una vez que hemos entrenado a la máquina, vamos a ver si ha aprendido y vamos a probar si reconoce cuando escribimos la letra A o el otro tipo de letras. Vamos a pinchar a aprender y probar. Aquí nos dice que hemos hecho 10 ejemplos de letra A, 8 ejemplos de otras letras y que si vemos que funciona, que sigamos y si no vemos que funciona, tendremos que volver a entrenar la página. Para ello, vamos a entrenar este modelo, este pequeño proyecto. Podríamos poner más ejemplos. Cuantos más ejemplos, pues más fiable va a ser los resultados. Bien, ahora como hemos hecho que fuese un dibujo, podríamos haber puesto la webcam para lo que habíamos dicho de las emociones o páginas web para simplemente reconocer imágenes, pero vamos a hacer con el dibujo. Vamos a hacer directamente un dibujo. Vamos a empezar con una fácil, vamos a hacerle la A y vamos a ver si la reconoce a un 97%. Muy bien, vamos a hacer la A así. Bien, también la reconoce bastante bien. Vamos a hacer la A con la manita y la reconoce perfectamente. Vamos a ver si reconoce otro tipo de letras. Muy bien, otras letras. A ver si reconoce la E. Otras letras. Ahí se reconoce la I. Así. Otras letras. La O, a ver, esta puede ser complicada. Otras letras también. La U. Otras letras. Y la U grande. A ver, ¿qué tal? Otras letras. Perfecto. Vemos que ha funcionado. Por tanto, vamos a ir a volver al proyecto. Y aquí es donde crearíamos un juego de Scratch en el que pediríamos al chico que escribiera la letra A para que consiguiera premios y pudiera trabajar con una motivación superior. Que cuando hacemos otro tipo de actividades más analógicas. Espero que os haya valido de ejemplo y probéis esta herramienta que me parece muy interesante. Muchas gracias por vuestra atención.